Son diferentes signos de alerta que hay que tener en cuenta cuando de pronto empiece una enfermedad así como el sarcoma. Doctor, bienvenido a la City Noticias del Mediodía. ¿Cuáles son esos signos en este momento que el papá diga, oiga, mi hijo está padeciendo esto, puede llegar a sufrirlo? ¿Cuáles son esos signos? Bueno, mire, es importante. Cualquier persona en cualquier momento de su vida puede tener un sarcoma. Pero como decía anteriormente, principalmente el área que afecta son los niños y muy principalmente el área de la rodilla. Entonces, si tenemos un niño que manifiesta dolor constante en una extremidad, en una rodilla específicamente, en una rodilla derecha o en una rodilla izquierda, no crean que pueden ser dolores de crecimiento, que en ese caso son ambas rodillas. Hay que llevar al niño prioritariamente que le hagan una radiografía. Si el niño constantemente se queja de dolores en la noche y en una extremidad, hay que alertar que eso puede ser eventualmente un sarcoma. Porque la presencia de masa es posterior al dolor. Entonces, los signos principales son dolor y a medida que transcurre el tiempo, la presencia de una masa. Este paciente, doctor, empezó con un dolor muy pequeñito y empezó a transformarse. Explíquenos así muy rápidamente. Por ejemplo, este paciente, esto que ustedes ven acá es un fémur y lo que ven en la mitad blanco es el tumor. Este paciente, que es un paciente de 12 años, se caja de dolor en el muslo. Y uno puede decir, no, es que se cayó en el parque, no, o subestimar el dolor, no. Ojo, porque este paciente comenzó con dolor y después comenzó a aparecer esta masa que la sensación es que el muslo va aumentando de tamaño con respecto al otro muslo. Y muchas veces lo subestimamos, que se cayó del columpio, que el niño tuvo un trauma. Muchas veces, incluso cuando van a un médico general, pueden subestimar la lesión. Que fue que el niño se cayó. Y fíjense, este es el caso típico. Esto que ustedes ven acá es un sarcoma, un sarcoma localizado en la diáfisis del fémur. Ahí ustedes lo están viendo. Importantes recomendaciones a esta hora de la mañana. Como bien les decíamos también, no hay que dejar pasar de lado esos dolores, esas quejas que tienen los niños muchas veces. Y cuando es específicamente en alguno de los pies lo que dice el doctor, no decir que es porque está en crecimiento, de pronto está sufriendo de algún tipo de dolor, no dejarlo pasar. Ustedes tienen más información en la City Noticias del mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!